Ponga atención, porque ya salió Ponga atención, porque ya salió Señores Tú es, tú es, tú es el cuarto Un saludo para Wilson Díaz, un ex compañero de trabajo Pero es un compañero porque es nuestro amigo Y que está en su proyecto también allá junto al Loco Chocholo Muchachos, encher pa'lante, ustedes saben como es Esto es un trabajo duro porque hacer humor es duro En un país como este ¿Por qué? A cualquiera le hace un cambalanche Wilson Díaz y el Loco Chocholo, eso sí Estamos sonados a Wilson, estamos sonados a Wilson Ese es nuestro hermano, un aplauso para Wilson Señores, la gente se agarra de cualquier cosa para meter una excusa Hay un tigre que me debe un dinero, se lo pedí Me dice que no, que ahora mismo no puede pagar porque agarran a goto Voy a la bomba a llenar el tanque Me dice que no, que no se puede llenar con eso Que hay que poner más dinero, que subió la gasolina porque agarran a goto El clima, estaba lloviendo, no, que estaba lloviendo porque agarran a goto Señores, no se agarren de eso A propósito de predicciones Ahí tenemos a Cristian Casanegra en esta paradita Lo vamos a dejar a continuación para que él diga Que depara el futuro para una nación como esta Vámonos Cristian Llegó el papá de las predicciones antrológicas Cristian Casanegra dentro del espacio de Boquepiano Un show predíjelo del rating Predíjelo del rating a la gente que le está dando seguimiento Nosotros estamos parados del rating a la gente que le está dando seguimiento ¿Verdad que sí? Sí, sí Eh, yo quisiera hablar Yo quisiera, estoy, bueno, yo, bueno Predíjelo de agosto Lo predije La semana pasada salió de agosto Los astros me estaban diciendo Que había, que iba a pasar algo así ¿Vieron que agosto no pasó de julio? ¿Cómo es que? ¿Hubo gente que hizo su diciembre con la captura de agosto? Oye, que liga de meses Voy que Sobeida se entrega ahora Ya se entregó ¿Se entregó? Sí Ah Ah ¿Tú ves? Yo no sabía, pero ya estaba, ya lo tenía ahí Ya se, ah ¿Y quiere que diga lo que estaban implicados aquí? ¿Lo predijo? Hay cuatro Cuatro Que inmediatamente agosto los mencione Yo voy a venir más atrás y los voy a recargar Pero es por que lo digas ahí adelante Esto está feo Esto está feo Señores, tenemos una carta de una gente aquí Que se siente un poquito preocupada Una persona mayor de edad Qué bueno que la gente mayor de edad También le está haciendo caso A estas predicciones que hacemos para todos ustedes Dice que Christian Que ese soy yo, Casa Negra Soy una persona de 70 años Que tengo 5 hijas Dios no me dio varón Pero estas muchachas me mantienen bien Me mandan dinero Son muchachas estudiantes que alguna vez se pican Estudian y pican, estudian y pican Lo que a mi me mortifica Cristian Que estas muchachas no estudian cerca No estudian ni en la UA, ni en la UNFU Ni en UTSA, ni en el OIM Una estudia allá en Cabarete Otra estudia en Sosúa Otra por Boca Chica Otra en Valle Ibe En La Terrena Si siempre vienen aquí a visitarme En carro diferente Siempre vienen con dólares y euros Siempre me varían y me traen mi chelito Pero me siento preocupado porque quiero saber Cuál será el futuro de las muchachas Porque entiendo que tanto estudio Sin venir a la casa, como que no vale la pena Además que él no le ve ni libro Ni le ve nada a esa muchacha Como que le dé que están estudiando Bueno déjeme decirle más o menos Que están estudiando sus hijas Aquí lo tengo Si mire la veo aquí Aquí está la de la Cabarete Aquí está también la de Sosúa Me falta de aquí Aquí tengo la de Puerto Plata Mire la de Valle Ibe ahí Ahí está Yo le voy a decir en que me vaso Yo le voy a decir en que me vaso Ay si Chocholo me ve Si Chocholo me ve Aquí tengo precisamente Si aquí están sus hijas Todas son lindas sus hijas Oigan esas niñas son bien lindas Esas muchachas Oh pero todo el mundo la codice En esa zona donde ya están Si si Veo que el estudio Necesita el dominio de lenguas Tienen que dominar bien la lengua Porque parece que hay varios idiomas Porque veo que también hay turistas En la escuela que ellas se dedican Si aquí si la veo Mire lo que usted va a hacer Si su casa es grande Aproveche y saque el juego de comedor Entonces usted nada más coloca mueble Vaya a una ferretería Y cómprese un tubo niquelado De 14 pulgadas Más o menos Ancho galvanizado Que no se rompa Que aguante el peso de una gente Usted lo pone en el medio de la sala Entonces usted agarra y pinta su casa De rojo con escarcha Entonces usted hace así Y manda a buscar a su muchacha Donde quiera que esté La manda para hacer una reunión familiar Pero le dice que vengan en blusa de lentejuela Y licra transparente Usted me preguntará por qué Bueno Haga una casa de cita Esas mujeres son vagamundas Que estudian allá en su casa Que estudian allá Espérame tu celular Yo no tengo celular Es para llamar a Dios Para decirle que esta criatura tan linda Pero no me ponga la mano señor Pero se te nota todo Se te nota que tú estás muy bien Ese cuerpo te hace No hay miedo No hay por aquí Salud Salud Gigante La policía tras la boca del ladrón de cartera y celulares La policía está bien Se dice que tiene los talones ya pisados La policía está bien Dicho individuo vive en el capotillo número 56 La policía está bien La policía está bien Y se llama Perico Valdés Antonio alias Chao La policía está mal ¿Y eso por qué? Es que Perico Chao soy yo Agárralo Agárralo